Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast llamado Afloja el Chisme. El día de hoy tengo otro invitado. También quería decirles antes de empezar todo esto, que si también no estás suscrito, suscríbete en el botoncito rojo que está abajo. Y también de que, oye, no manches, me puse una pedota yo y el compa Johnny en el anterior video. El día de hoy tenemos unas cervecitas aquí, no sé si la puedes mostrar por ahí. Y tenemos una cervecita, porque pues hay que tomar más calmado, porque soltamos hasta lo que no. Si también no lo ven, vayan a verlo. El día de hoy tengo de invitado a un querido amigo que ahorita les vamos a contar algo. Aldair Vázquez, ¿cómo estás hermano? Bien hermano, ¿y tú cómo andas? Todo bien, gracias aquí por invitarme. Todo bien aquí. Pues primero que nada quiero que les digas a las personas quién eres, a qué te dedicas, cuántos años tienes y un poquito más sobre ti. Sobre mí, ok, pues mi nombre es Aldair Vázquez, trabajo en un restaurante y en una barbería. Tengo 25 años, soy del 12 de octubre del 98 y me encanta el deporte. Esa es mi rutina por ahora. Ok, quiero que me cuentes también, que les digas a las personas que todavía no te conocen, a qué es a lo que te dedicas sobre redes sociales, a eso en general. Ok, pues me dedico a hacer TikToks como que mi red principal, mi red principal. En Instagram, una que otra cosa, ahí nada más random y ya, pero en sí en sí, el TikTok. Videos de fútbol, comedia y andar ahí entre los artistas. No, sí, ahorita vamos a pasar ese detalle. Nomás que tengo unas cositas antes. Antes. Quiero contarte si te acuerdas de un comentario, de un comentario que puse en la foto de Juan de Dios Pantoja, pues a los que no saben, pues cuando pasó todo el chisme de Juan de Dios y Kimberly Loaiza, yo comenté una foto, yo puse un comentario a una foto de Juan de Dios Pantoja y si no te acuerdas, déjate la leo. No, hombre, no me digas que ya habíamos tenido interacción. Ya, el comentario que le puse dice, que feo que lo estés agarrando como juego, mejoras tu video de horas a echarle el chisme y después tírate, retírate de redes. Y Aldair comentó, arroba, soy Maneltapia, y tú quién ver eres, tan solo viendo que pagas tu verificación se nota la persona que eres, jaja, penita. No, hombre, no me digas eso, bro. Imagínate, primero tirándonos en redes sociales y ahorita lo tengo aquí de invitado para que veas que sí se puede, todo se puede. Todo se puede. No te acordabas. No, ni de qué. Hace ratito cuando nos saludamos y todo, le dije como de, oh, está bien de que platiquemos sobre esto y no se acordaba, le tuve que decir. Literal, no me acordaba, bro, neta, neta. Si no me dices ahorita ni en cuenta, neta. No, pero la neta, pues ya fue pasado, ahorita andamos aquí echando el chisme, pero eso viene igual de la siguiente pregunta. ¿Cero rencores aquí? No, nada de rencores, jamás. La pregunta es, ¿admiras a Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza o solamente lo hiciste porque son unas personas públicas que tienen seguidores? No, sí los admiro, a Juan de Dios y a Kimberly, ambos, pero sobre todo, bueno, mi opinión personal, a Juan de Dios de cómo ha crecido en redes, a pesar de tanto hate. El chique para adelante y yo pienso que es un, o yo pienso que es una gran persona, por lo que se ha demostrado. ¿Qué sentiste tú cuando los viste a ellos? O sea, ¿qué sentiste esa emoción? Sentiste, no sé, no sé, ¿qué fue lo primero que sentiste tú al ver a ellos cuando pasaron y les pediste la foto? Ah, sí, tal cual, desde que los vives de lejos que iban caminando, yo ya estaba emocionado, literal, sí. Y hasta cuando hiciste que me dolió la panza, dije, no, aquí están, es mi oportunidad de conocerlos a los dos. Yo sé, la emoción a veces. Sí, o sea, fue como que mis expectativas superaron porque yo dije, los voy a conocer, pero me emocioné, literal, porque sigo su música, de ambos. Y sí se comportaron bien, ¿no? Sí, 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 hasta eso sí. Bueno, no se pudieron parar porque su manager ahí estaba que rápido, rápido, pero sí, hasta eso a la altura bien. Porque las personas siempre tienen otra perspectiva de que critican antes de conocer, como por la neta, en mi parecer, yo también lo hice, que no los conozco y pues yo critiqué, pero pues son cosas que me he pasado. Sí, no, a todo mundo le pasa. Conociste también, vi que a Kenia Ojos le pediste una foto. A Kenia Ojos, así es. ¿Qué sentiste con Kenia de diferencia a sentiste a Juan de Dios y Kimberly Loaiza? Ok. La neta, también emoción, pero no la misma que cuando vi a Juan de Dios y a Kimberly Loaiza, pero no es que sea un hater de Kenia, porque también me gusta su música, no completamente como la de Juan de Dios y Kimberly, pero sí, también me emocioné, fue como que lo sigo, la ella también la sigo desde que estaban los tres juntos. Sí, sí, sí. Pues sí, pues ella empezó desde ahí. Ándale, sí. Y también es lo que te iba a decir sobre eso, de que tú, ¿qué te consideras que eres más? ¿Kenini o...? Hooky Love, Tim Hooky Love. Hooky Love, definitivamente, sí, sí, pero no me pongo a pelear que con los, ay, no, 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 Kimberly Loaiza es mejor que Kenia Ojos y tal, 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 tal. No, 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 pero... No, pues cada quien tiene su parecer. Muchos les gusta el contenido de Juan de Dios, muchos de Kimberly no les gustan los de Juan de Dios, muchos a los de Kenia, pero siempre su fandom siempre está peleado eso. Sí, sí, créeme que sí, he visto. Y pues no debería de estar, de que, güey, me gusta Kimberly, me gusta Juan de Dios, deberías de quedarte con eso. Exacto, respetable y ya. A ver, échate un... Un traguito de... Un traguito para que empieces a soltar la sopa porque las preguntas que acomodes están bien buenas, la neta. Híjole. Pero como les digo, nomás fue una cervecita porque en el podcast anterior... ¿Qué? ¿Terminaste mal? No me acordaba, güey. No, manches. No me acordaba. Sí me dijo mi esposo que me acosté y que le andaba como... que me puse cachondo con él. Y que estaba y que él... y no me acuerdo de nada. De hecho, hasta le pregunté y lo hicimos. Porque no me acuerdo, no me acuerdo literal. Solamente me acuerdo que después de despedirlos, pues ya se fueron, porque era un amigo que andaba detrás de cámaras y pues él, nos pusimos una borrachera, estábamos tomando shot, shot, shot. Era puro shot, puro. Nos pusimos una pedota para que si todavía no lo ven, vayan a verlo. Y pues quedé como araña fumigada hasta el día siguiente. Como araña fumigada. Me duele la cabeza bien cabrón, por eso ahorita nomás una cervecita. Una cervecita tranquila y... Y si los próximos invitados si no toman, pues un refresquito, pero... Un refresquito. Algo para estar tan siquiera tomando, algo tranquilo. Sí, sí, sí. Veo a ti, por tus redes sociales obviamente, que te gusta mucho El Hombre Araña. El Hombre Araña, así es. Cuéntamelo sobre eso. ¿Desde cuándo lo admiras? ¿Qué fue tu primera película favorita que viste de él? ¿Cuál es la que más te ha gustado? Pues mira, desde niño, este fanatismo ha sido desde morro desde que tengo memoria, te lo juro. Que cada cumpleaños que Spiderman fui creciendo, que vi el primer Hombre Araña del 2002, después que en el 2012, después que en el 2016. Y pues nada, ese fanatismo sigue aún, o sea, tengo tatuajos, no sé, tengo tatuajes. Ah, sí vi que tienes... Ah, ese es el que siempre he visto. El de aquí. El collar. De Venom No sé si se alcanza a ver Pero wow Tener un venenoso ahí Un venenoso ahí Con albúr y albúr Trae un venenoso ahí en el cuello Pero pues sí, está chido Porque yo digo que todos cambian Como yo de chiquito me gustaba una cosa Después me empezó a gustar Otro superhéroe Yo cambiaba mucho de repentinamente Era como todos El primer año de Blancanieves El segundo año es de Aurora Porque en el momento van cambiando Yo sigo, sigo desde niño Hasta sigo, sigo Y eso está chido porque vi también que tú Comprases un PS5 Un Playstation 5 edición de Spiderman Si no, no lo compraba Si no, no Eres como muy fanático de eso Eres como gamer Sí, de videojuegos también, desde niño también ¿Pero eres gamer o solamente lo juegas tú Para ti solo con tus amigos? Sí, hubo un tiempo donde yo quise dedicarme a puro videojuego A grabar videos de YouTube Puro gameplay, nada de contenido así como Autocontenido, eso Nada También tienes una máscara Algo así Tengo tres máscaras No, bueno, sí, tres máscaras Hablando de eso, sí es cierto Veo que también te has puesto tus trajes de Spiderman Para andar tomándote fotos o haciendo videos en la calle ¿No te da pena? Bueno, para mi perspectiva ¿No te da pena como mostrar el bultillo o algo así? Pues no, eres como que No, no me da pena solamente Creo que me da más pena Que me voy a encontrar como alguien Algún conocido Pero a la vez digo Pues si me voy a poner eso es porque estoy expuesto A que pase eso Obviamente aparte, pues aquí en Las Vegas Van a pensar que eres una persona Para tomarte fotos, ¿sabes? Exacto, exacto Y me han pedido así en el Fremont Ahí sí me han pedido fotos Entonces como que digo Sí, claro, claro Fíjate que yo es algo que me da incomodidad Yo soy una persona Que no me gusta que se me vea el bulto, ¿sabes? Ah, ok, ok Es de que Me siento muy incómodo, ¿sabes? De que a veces si yo siento que se me ve Yo como que me lo ando escondiendo Porque me da mucha vergüenza Hay muchos que sí Que veo que Hasta se ponen calzones como en la playa o whatever Se lo ponen y anda a mí me gusta gusto Y yo no puedo, güey ¿De verdad? Yo es de que me pongo algo Y tratas ahí como Me lo acomodo, no sé De alguna manera Donde no se me vea Pero yo me siento muy incómodo Sí, sí, sí Por eso era como mi pregunta Como de mi perspectiva ¿No te sientes como incómodo? No, fíjate que Es más, ni piensa en eso Nada más como que me pongo el traje Y ¿Sabes qué es más que me da más pena? Yo creo que con mis nalguillas ahí Si no te ves como que Güey, los hombres casi no Bueno, hay muchachos nalgones Se les agradece por estar así Dejarnos a nosotros Personas de la comunidad a verlos No, pero La mayoría de los hombres casi no tenemos Y a mí también Me da, pero yo siento que me da más vergüenza Más vergüenza del fútbol Ok, no No, sí, a mí no Nada de vergüenza Me da vergüenza Algo daño Me beneficia Vamos a la sección de fútbol Ok, perfecto Fútbol ¿A qué equipo de fútbol le vas? A las poderosísimas águilas de la América Al más grande de México Sí, obviamente yo ya sabía Pero también quería que la gente Que no te conoce Sepa un poco más sobre ti Que por cierto Soy del 12 de octubre Mi cumpleaños El mismo día Que se fundó El Club América ¿Coincidencia? No lo creo Por eso a lo mejor ¿Tienes tatuado algo? No, no tengo tatuado La de la América Sí, sí, cierto Pero sí soy fanatista Igual De la América Entendí De la América No, no, de la América ¿De qué es eso? Sí, cierto Por cierto Me pasé muchísimas cosas ¿Cuántos tatuajes tienes? Tengo 14 14, 14 ¿Chiquitos? ¿Grandes? Pues este brazo Lo tengo desde aquí Hasta acá Está literal hasta acá Y aquí este brazo Lo tengo en el antebrazo Y aquí ¿Tú qué te has puesto en el pecho? No, en el pecho no El pecho ni te lo recomiendo Yo tengo este Tengo uno aquí ¿Duele? Demasiado Ah, yo con el del cuello Hay unos Pues todo aquí Tenemos lleno de nervios Y literal Me estaba picando aquí Yo sentía aquí De hecho Me dolía Pero feo 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 Y yo es como de Oye, güey ¿Sabes qué? Me duele Ahí no era Ahí no era Y ella me dice De que no Pues sí, sí, sí Ya me chequeé Y sí me estaba tratando el pecho Sí, sí, sí Pero me dijo Un nervio conecta ya Lo peor Me estuve Perdón La cerveza Me estuve aguantando Como tres horas Así, güey De que yo no aguantaba Ya no aguantaba Ya no aguantaba Yo me quería Tatuar más cosas Pero no Y cada que me hacía un tatuaje Siempre era como de Ya no quiero Nomás quiero decir ya Fíjate que yo tengo aquí Mi tatuaje llega hasta acá Ajá Y cuando me estaban pasando aquí La maquinita Yo sentía lo mismo Acá atrásito en la nuca En la nuca sentía O sea, de aquí Sentía hasta acá Ya no sé Dije ¿Qué pedo? Pues es que ha pasado Porque yo también No sé si te ha pasado Que de repente Te rascas como por aquí Sí, sientes Hasta arriba Ajá Que te estás rascando así De detrás de la orejita Y ya sientes como Acá como algo Qué raro Que todo se conecte He visto que tú conoces A mucho tipo de futbolistas ¿Verdad? Sí Has visto a No sé Hasta el que acaba de entrar Al América El que acaba de entrar Al mexicano El que Has conocido a bastantillos A bastantes Sí, sí, sí Ajá ¿Quién es la persona Que tú has sentido Que ha sido como Más buen pedo De que no Pues que ven Así, sí Y la persona También Que ha sido como Más mamona contigo Ok Y cuenta como la experiencia Pues de que De cada uno Del más buen pedo Primero empieza con El que se te ha hecho Más buen pedo Ok Pues mira Todos en general Se han portado buena onda Pero alguien que Yo dije Wow Qué buena onda Fue Israel Reyes Defensa del América Que Yo le dije Pues como Aparte que está En selección mexicana Cuando vino aquí A Las Vegas a jugar Lo vi Y le dije A su hermano Le dije Ey, ey, salúdame A Israel Reyes Así nada más Y su hermano me dijo Ven, dice que te pases O sea A donde ellos Sección donde están Solo los jugadores O sea No como que cualquiera Puede entrar Y yo dije De verdad Y me dijo Sí, pásale Y yo como que ya Me pasó con su familia Con sus papás Con su sobrino Y su hermano O sea Literal estaba en una zona Donde ellos Nada más Podían estar Y reconoció un video Que tenía con Ocha Me dijo Ey, te vi en TikTok Y yo así como que Más me emocioné Porque dije Me reconoció Vio mi video Yo llevaba esa vez Una máscara de Spiderman Le dije Oye, me puedo tomar Una foto contigo Y si me dijo Claro, el maestro Le dije Estoy nervioso Y me dijo No te preocupes Le dije También tengo una máscara de Spiderman Me la puedo tomar Y me dijo Claro que sí Y tengo una foto con él Con la máscara de Spiderman Y de hecho A su sobrino Le gustó tanto la máscara Que se la regalé Y hasta la fecha Y hasta la fecha Luego le mando un mensaje De que Ey, bro Suerte en el partido Bendiciones Me contesta todo ¿Sí? Sí Wow, qué genial ¿Quién ha sido Como No sé La persona Bueno, pues sigue Perdón La persona El más Más buen pedo La persona Que ha sido Como más Mamona Contigo No sé Que haya sido Como con todos Sí, no, no Conmigo Que te haya tocado Exacto Yo creo que Sergio Busquets Un defensa español Que aún así Lo sigo admirando ¿Verdad? Pero Yo dije Ey, no lo esperaba Le quise pedir una foto Cuando estaba en el Barcelona Todavía Y solo me ignoraba Pero también Yo tomo mi distancia Para no hostigarlos Ahí como que Exactamente pegados ¿No? Le dije Busquets, una foto Una foto Y tenía la mano En el teléfono Y me dio un manotazo Que no Me la dio Literalmente hasta el teléfono El teléfono me lo ¿Cómo se llama? Te lo tambaleó Me lo tambaleó Y se ve en el video Y yo me dio como dije Y no le dije nada No, me dije Me di la vuelta Y ya, me regresé ¿Y qué dices? A la Miser La voy a subir Para exponerla La neta Sí Porque tú también Como tú dices Güey, admiro a tantas personas Y se comportó así Pelado conmigo Ya la cagó Pero dices que ¿La admiras a él? Todavía Eh, pues O sea Como siempre fui también Así como del Club América Me gusta el Barcelona Todos los jugadores Como que Wow Este Son los mejores para mí Pero solamente O sea, jugador Lo admiro como jugador Pero ya en persona Sí dije No fue como creí Y como ahí Yo siento que eso No lo aguantaría De que Güey, yo todavía estoy Admirando a esta persona Y pasa eso Y iba yo solo Yo no había así Gente alrededor Iba yo solo Y yo sí lo subiría Por eso ¿Por qué? ¿Sabes qué? Para que vean la persona Fíjate que sí lo subí a TikTok Y dije Conocí a Sergio Busquets Y pasó esto Y nada más Así quedó Para que vean la persona Que es Yo la neta Pues no sé No lo conozco Defensa Español Y Pero pues Las personas Como son ¿Sabes? O sea Si te trató mal Y lo tienes grabado en video Para que las más personas Sepan cómo es Y también Tengan como su distancia Su distancia Sí, sí, sí Porque imagínate Fue un manotazo ¿Un manotazo? Imagínate, sí Qué mal pedo La neta Ya me enojé ¿Qué parte de fútbol Manejas tú? O sea ¿Qué es lo que tú juegas? A mí me gusta la portería Porque desde chico Ochoa Guillermo Ochoa Portero seleccionado De México Yo crecí viéndolo Por el América igual Entonces me gustó La portería La portería Y hasta la fecha Es mi ídolo De México Mi ídolo de México Ochoa Sí, sí, sí He visto eso De que vi un video Que Una polémica Ahí también hubo Tengo tantas cosas Que te quiero preguntar Y pura polémica Literal Sí, sí Casi, casi Quiero que me cuentes La primera vez Que lo conociste a él Y lo que pasó Para las personas Que no vieron ese TikTok Igual también Vayan a verlo Vayan a su TikTok Para que lo vean Pero cuéntanos un poquito Sobre lo que pasó Pues mira Igual fue La selección mexicana Vino Igual así como Cuando lo vi pasar Dije Me emocioné Me emocioné Pues mi ídolo Desde chico Imagínate Fíjate Por fin lo tenía enfrente Que yo quería decirle Demasiadas cosas Así como Ey, Ochoa Por ti Soy portero Te admiro X y Y Entonces le dije Ey, Memo Una foto Una foto Y Sí me hizo caso Pero como que tomó su distancia O sea Ni se acercó nada más Como que La foto Y Y nada más Ni se acercó nada más Como que salió así Como que lejos Es lo que te iba a decir Porque yo vi dos Dos videos Dos videos Ajá En uno Vi que Iba directo para Subirse al Al bus Se regresó Y como que queriendo No queriendo Un señor le dijo Tómese la foto con él Esa es la Esa es la Que le estoy contando Fue la primera vez Ok Y Pues nada más Yo le quería decir así Como que Por ti soy portero Y literal Cuando le dije Por ti soy portero Así yo queriéndome Desglosar Se dio la vuelta Me dejó hablando solo Ey Sí vi como que Le hizo así para la foto Nada más como que Vámonos Sí vi que Tú le quisiste decir algo más Y hasta te quedas como de Y no se ve en el video Pero o sea Yo ya me estoy grabando Lo que le voy a decir Pero ahí ya había dado la vuelta Allí va junto al Al bus Y ahí me desanimé Y fue como que Por ti soy portero Y boom Hasta agaché la cabeza Y como que Aparte yo digo Como siempre he dicho No pierdes nada Ay wey tomarte una foto Y algo A lo mejor Sí tiene mucha prisa Pero no Literal Estaban bien tranquilos Todos Nada más sabíamos tres Yo y dos señores más Ajá Y aparte no había trenza Ajá ¿Tú cómo se dio? Todo ¿Cómo se dio? Tú cuenta todo Saca el chile Ok Tómale un traguito Un traguito Es más Dale un fondo No todo obviamente Porque te nos vas a caer aquí Y no queremos eso Perdón chicos No les había dicho Ando en Las Vegas Y pues ahorita Ahorita vengo de un bar Donde nos pusimos Una media pedilla El güerillo y yo Mi esposo Para si no lo conocen Obviamente lo conocen Ya nos Ando ambientado Ambientado Por eso dije Déjale compro una cheve Para que se le echen a conmigo Y también se ambiente Y saque el chisme Pero también para que no se ponga Tan pedo como mi El anterior invitado Que Tengo que ver ese video Tengo que verlo Tienes que verlo Tienen que verlo todos Todos vayan a verlo Subí el video Ese que te había contado De que tomó su distancia Se hizo tan viral Ese video Que yo no pensé Que se iba a ser viral Se hizo tan viral Que empezaron a Mencionarlo Eh pues todavía Que estás en selección Y te admiran Ya ves como Tienes esa Esa fama de malo Y que esto y que lo otro Se hizo tan viral Que la segunda vez Que vino la selección Yo estaba Por ahí Ahí cerca De De Los jugadores Entonces yo sin saber Unos reporteros De TUDN De Donde pasamos partidos Me reconocieron Me dijeron Oye tú eres el que te Rechazó Ocho Así dijeron Es como de Sí Y yo llevaba unos guantes De portero Me dijo Eh ¿Lo estás buscando? Le dije Sí Me dice Vente para acá Te vamos a traer Donde van a pasar Justo ellos solos O sea igual sin gente Ahí van a pasar exclusiva Para la prensa Sí, sí Yo dije ¿En serio? Y me dijeron Sí vente Y literal me agarraron Y me llevaron a un pasillo Y cuando entro al pasillo Ahí estaban todas las prensas Ahí así Toda la prensa No había una fila Libre Me pusieron Quédate aquí Y este Quédate aquí Y ahorita va a pasar Por ahí Memo Yo dije Ok Llegó la Llegó la El camión Y antes de eso A otro Reportero Que es de Fox Le dijeron Mira él ¿Sabes quién es? Y dijo Eres el que Rechazó Estaba conocido Como el que rechazó Ocho Y dije No vayas Me reconocen Como el rechazado Por mi ídolo ¿No? Como el peor Sí O sea Atrevi Yo decía Yo también A ellos Siento que lo hicieron Solamente para hacer Más chismes ¿Sabes? Porque obviamente El chisme Van a vender ellos Y sí De que te vieron De que oh tú eres Vente te voy a dar algo Y no te imaginas En cuántas páginas salí Salí que en Récord México Que en Fox Que en Televisa Que en esto Y dije ¿Qué está pasando? Yo vi todo TikTok también estaban De que una noticia Otra noticia De eso Pero sigue contando Sí, sí, sí O sea Dije ¿Qué está pasando? Me dijeron Ponte aquí Aquí va a pasar enfrente Y yo entré Y dije ¿Se me vuelve a rechazar O así? Me dijeron No va a pasar No va a pasar Y ellos seguros Como si supieran Dije bueno Entonces ahí estaba yo solo Con mis guantes Y baja Baja Y dije Memo, Memo Otra vez Le dije Memo Yo soy tu ídolo Con emoción Con emoción Igual la misma emoción La verdad Unos dicen Te reconoció por la otra vez Otros dicen que no Yo siempre No sé la verdad No puedo decirte Sí me reconoció De la vez pasada De que Ah, este güey fue el que rechace O no sé Eres irreconocible Es lo que ahorita te dije Tú ahorita te vi Te ves igualito que en fotos Estás igualito Obviamente Se ha de haber acordado Si tantos periódicos Que salieron O sea, de haber acordado de ti Y sí Porque a base de ese video Te digo Fue que Israel Reyes También vio mi video Varios jugadores vieron ese video Me dijeron Ah, sí te vimos tu video Entonces me vio Este, le dije Memo, ¿me puedes firmar estos guantes? Y ahora sí se quedó Me firmó mis guantes Ahora sí le dije Que por él soy Es mi ídolo Y hasta me abrazó Y me dijo Le dije ¿Te puedo dar un abrazo? Y me dijo Claro cabrón Y me abrazó Y tú Ya hombre La chingada Ya vio feliz Cansado de que lo funara Y sí Porque aunque no creas También ellos como Cuando se meten en polémicas Bajan, ¿sabes? Fíjate que No les conviene Cuando pasó eso de Que al principio la polémica Varios jugadores Varios aficionados Ya Memo Ya accedía con ellos Después de que Lo que pasó conmigo Ya accedía a tomarse Fotos O sea, bien pegados a los fans Algo que Que antes No pasaba tanto Y a mí me decían Amistades Me decían Ya todo lo hace Porque ya lo están funando Y eso Dije No sé, la verdad Pero sí como que Se soltó más con los fans Entonces ya Me tocó volverlo a ver Me firmó mis guantes Y pues así se dio Pues voy a decir algo Que siempre lo he dicho Por algo Por las personas Son los influencers O tiktokers O futbolistas Son lo que son Porque si no ¿A qué se debe, güey? Sí, bro La neta que Si yo Si fuera futbolista O algo así Accedería A todos Ok Y esos guantes Te los firmó Y esos guantes Te los quedaste tú O se los quedaron Las personas Que te lo habían dado No Yo me los quedé Eran míos Bueno, son míos Yo los compré Y de hecho Tenía planeado Usarlos Soy portero Entonces dije Estos estaban nuevos Dije Los voy a Los me los voy a llevar Si me los firma Y pues no los he usado Los tengo ahí Enmarcados En mi país Es lo que te iba a decir Que los vas a poner Nuevos Ahí están en un cuadro Si alguien te ofrecera Tanto dinero ¿Los venderías? No No, la verdad Yo pienso que no No los vendería No, pues yo tampoco Yo siento que si algo Porque Tú lo admiras Sí, sí, sí O sea Si yo admirara a alguien Como un decisivo Yo admiro mucho A Timothy Charmé Imagínate de que me firme algo Y como para venderlo La neta Sí, no, no, no No hay Ahí los tengo Vamos a empezar con la otra sección Que es de los artistas Sí Ufas ¿Cómo le haces para encontrar O saber De otras personas? O sea, obviamente Hablando musicalmente Musicalmente ¿Dónde se encuentran? Ok Porque si he visto Que tienes un chingo de fotos Con Con Joe Mico Con Anuel Con Ferio Sí, sí Con Ay, no sé Pati Cantú Que ahorita vamos a hablar De esa polémica también Que está bien buena Está buenísimo Yo creo que es la más La más buena Yo pienso Pero no sé He visto también Otros artistas Ya sean No sé Sí, es La Buen Armado Ah, es La Buen Armado De Cantantes Ahí está Yaritza Yaritza También A Huisin Huisin Yandel no iba a Huisin También vi que está El José Torres Vi que creo que No, no, no Con José Torres no ¿No? No Ah, entonces No, ese güey Ese güey sí ¿Qué pasó? No, yo creo que Le pidieron una foto Nada más para Para hacer contenido Y de que Está invitado al podcast ¿Eh? ¿Está invitado? No José Torres, saludos Bueno, lo invité Pero no me ha contestado Vale Pero está invitado No, pero Ok ¿Cómo le hago? ¿Cómo le haces para saber dónde está? Ok Eh, pues Mira Es cuestión de De suerte Y a la vez de Si sé dónde van a estar Por ejemplo Hace un año En los Latin Remy Music Awards Que fueron Que son cada año aquí Por cierto Van a ser el 25 de abril Ok La mayoría vienen en el MGM Porque ahí es el evento Entonces este Yo voy No sé Eso sí que No te puedo decir Van a estar a cierta hora Y a tal Momento aquí Eso sí Tú sabes que van a estar ahí Sí que van a estar ahí Entonces Eso ya es Cosa de suerte De que Llego Me espero No me espero ni una hora Y Pasan por ahí Pasan por ahí Entonces como que Ya cada uno Si veo que pasa uno Me acerco y le pido Eh, como por ejemplo Con alguien Pero tú tienes como Personas así Que te ayuden a entrar Donde entras Porque pues Imagínate Las personas estuvieran Todas ahí metidas ¿Sabes? Sí, sí, sí Eh, tengo una amistad Este Que se llama Iván Saludos Iván Eh, él Anda Él anda en ese rollo Todo en eso Eh, lo conocí En el aeropuerto También por Club América Esa sí fue Coincidencia nada más Eh, él me dice Eh, voy a ir para acá Van a estar ahí Y como que Ok Conforme me va diciendo Pues ya Poquito a poquito Voy agarrando experiencia ¿No? O sea Sí, sí, sí Obvio Eh, pero hasta ahí Nada más me dice Van a estar aquí Acá, acá, acá Y ya Ya Al momento Y la El momento que los veo Ya es como Como suerte O sea Solo se aparecen ¿Quién fue el primer El primer famoso Que conociste tú? Al primer famoso Que conocí aquí En Vegas Ya sea Tiktoker, youtuber, artista Futbolista Futbolista El primero que ellos conocían Ok, así en general Fue el Club América entero A segunda Vinieron a jugar contra Chelsea De Inglaterra Eso sí Yo no conocía Aquí en Vegas A nadie Yo fue por mi cuenta De que yo vi que venían Al aeropuerto Y dije Tengo que Tengo que agarrarlos Entonces Por las historias de La Jun Un jugador que ya se retiró Ok Vi que ya venían en camino Entonces Yo me lancé por Iniciativa propia Me lancé y dije Voy a ver qué pasa No pierdo nada Si no lo intento Perdón Si no lo intento No voy a saber Qué pedo Fui En las pantallitas Vi que decía un vuelo Ciudad de México A Las Vegas Y dije Este tiene que ser Y dicho y hecho Nada más estaba esperando Y en cuanto salieron Salieron todos Entonces ahí fue donde Y no llevaste Unas rosas No, no, no Yo llevaba mi cámara Con decirte que La misma La afición No había tanta Pero la afición de ahí Yo llevaba mi cámara Y una sudadera Que ellos recién Acaban de sacar Pensaban que yo era Parte del club Te lo juro Me decían Ey, tú eres el camarógrafo Del club O vienes con ellos Yo decía No, soy un aficionado más No, no, no Soy un aficionado más Y ya Pero sí Llegaron a pensar eso Y dije Qué pedo Imagínate güey Qué chido De que lleguen directo contigo De que oye Sí, sí, sí Fíjense Yo lo llevo Soy su chopper también Eso fue Y también ahí venía El whatever tomorrow Ahí fue De redes sociales Ahí venía con ellos Entonces fue Primera vez también Que lo conocí También vi que la Reavers La Reavers Sí, la Ari Gameplays La Ari Gameplays Sí, sí, sí Estuvieron en esa En el de Latin No, ellas estuvieron En el Super Bowl En el Super Bowl Las vi dos veces En el Super Bowl Y vinieron a un evento De gamers Ahí en el Luxor A eso de los Latin Army No, no estuvieron ellas ¿Cuál fue la primera reacción De tú haber conocido a Noel? Que literal te pasó Así al ladito de ti ¿Cuál fue? Es cuando traía un short gris Creo Sí, sí, un short gris Y una suadera gris Si te acuerdas todavía Sí, sí, me acuerdo Perfecto ¿Cuál fue tu primera impresión De él cuando lo viste pasar O de que venía O ¿Cómo fue lo que pasó ahí? Mira Fíjate que antes de conocer a Noel Por ejemplo Cuando conocí a John Mico Todo eso Yo no iba con Mi objetivo era a Noel Pero John Mico Fue como que Cedió Entonces me dijeron A Noel ya pasó O sea Ya había pasado por ahí Porque estaban ensayando Estaban enseñando Para el evento Yo dije Si me dijeron que ya pasó Entonces iba a tardar un buen Y sí me desilusioné Y dije No, pues si ya pasó No creo que ya lo agarre Porque De ahí se van directo A la habitación Entonces yo Me quedé ahí un ratillo Como unos No te miento Veinte minutos Y en eso Veo que va Lo vi de lejos Así con su gorra A Noel iba con Varios Con varios Y alguien me dijo Alguien sabía Que yo iba directo Con él Y me dijeron Ahí va Noel Ahí va Noel No hombre Pues luego Ya se iba al elevador Que voy Ahí Le dije Manuel Soy fan de tu música Soy fan de tu música O sea Como que me escuchó De lejos Pero no se paró Pero yo seguía Anuel por favor Soy fan de tu música En el video No se ve Pero yo vi Como que Le dio risa Que Que lo seguía O sea Él como que Se empezó a reír Y se paró Se dolió Se regresó Puso su hombro En mi hombro No, no, no Su mano en mi hombro Y dijo Ah, no recuerdo Qué bien dijo Pero dijo Su famosa frase Bebecita Así Y me dio una palmadita En el pecho Una palmadita Y fue Y dije No hombre O sea Salí Ganón Yo agarré foto Video Y aparte Pues este Su frase ¿No? Contenido Contenido Sí, sí Es uno de mis videos Más virales Y pues aparte Todavía de conocerlo Porque pues es una Una persona Que hace música Yo pienso Que es mi foto Más este Más cabrona Que Que he tenido Si recuerdas La vez que lo encontrás En American Latin En el evento En los American Latin Grammy Awards Mío sí Algo así Que lo encontrás Ahí Y sí Ahí este Pasó igual al lado mío Al siguiente día La primera vez que lo vi Fue un día anterior Neta Al de siguiente Lo encontraste Sí, sí Porque por eso Estaban ahí Todos los artistas Porque iba a ser el evento Al siguiente día Que fueron los premios Pasó al lado mío Y por suerte Pues las volví Y dije Eh no hay chocadas Y las chocó Y todo Dijiste que en el video Dices Para que vayan a ver los morros Vayan Decías que olía a mota No hombre Sí, sí, sí O sea Pasabas Ya ni Snoop Dogg huele tanto Así a mota ¿Lo has conocido a Snoop Dogg? Lo vi Bueno, o sea No lo tuve así como que Sí, sí lo tuve al lado Pero no Se dio foto Porque literal llevaba A sus guaruras Así para afegar Pero sí lo tuve Unos que Cinco metros al lado mío Imponente Presencia elegante Y tú no viste que Anuel Andaba como Grifo Como oído No No, no, no Es como Nomás olía Nomás olía Pero No ¿Crees que fumo mucho Anuel? Sí Ya pensé que sí Pues sí Si tú lo viste normal Es como de Güey ya tiene callo Sí, sí, sí Por ejemplo El día que La primera vez que lo conocí Que fue en el hotel No Ahí no No le iba a mota Ese día de los premios Sí Y justo Iba a cantar una canción Entonces Pasó así Yo creo que pasó Grifo Y bien Grifo Bien Grifo tocó Pero pues Anuel Yo creo que Lo dejan hacer lo que sea Ese día fue el El Como Sacó un tema Fue como que Lo principal de todo el evento Ese día Imagínate Bien Grifo el güey Y sí Pero Buen pedo Buen pedo Nada mamón Se paró Ahora sí se paró Todo el pedo Y un buena onda Hoy no se rió de ti No, no, no Más llegó y No te vio palmadita Tampoco nada Te vio palmadita Nada Estaba esa segunda vez Ahí iba caminando Todo, todo Estaban Anuel, Anuel Desde arriba Y yo lo tenía al lado Ya conmigo Fui y la chocó Vamos con Pati Cantú Sí, Pati Cantú Polémica También buena Hasta que salí en la tele En las noticias Sin darme cuenta Cuéntame tu experiencia De eso No, pues Fíjate que Fue En los También fueron unos premios No recuerdo Cuáles fueron Pero Fue En el Mándale En el momento Que conocí también Después de conocer A Juan de Dios Pantoja A Kenya Oz A Kimberly Loaiza Venía Pati Cantú Te voy a ser sincero No soy tan fan de su música Pero sé que es una persona Un artista Como si ves a Paulina Rubio ¿No? No, sí, sí Obviamente Le dije Pati una foto Una foto En el video Porque en el momento O sea Así que yo me acuerde Porque yo me di Yo me di cuenta Después de cuando yo vi el video Pero en el momento Sí me dijo Se ve clarito Cuando me dice Le digo Pati una foto Me dice No Y se voltea Me da O sea En el video se ve Que me dice a mí No Y se voltea la otra persona Y ahora me quedé en el video Así como que Ok Y me fui Entonces lo subí Igual Puse de título Le pedí una foto A Pati Cantú Y Esto pasó Y esto pasó Tú sigue Tú sigue Tú sigue Y esto pasó Y Pues Se hizo viral El video Se hizo tan viral Que en las noticias De México Salieron En Redes sociales Con decirte Yo estaba Yo estaba caminando Un día tal cual Aquí en Vegas Caminando Y de repente Mis amigos Ey Estás en las noticias Estás en las noticias Yo de verdad Y vi Y estaban Diciendo Pues digan Tú ignora Foto a fan O sea Y en el video Ahí se ve tal cual Porque lo vayan a ver En mi video Ahí está anclado Sí Yo también vi eso Que cuando tú Te la acercas ¿De qué O una foto? No Y se da la vuelta Y se volteó Con la Una señora Sí, sí, sí O sea A la vez Yo me pongo a pensar Y digo Pues yo estaba Enfrente O sea Ella supo Que yo me dirigía ¿Qué sentiste en ese momento? O sea ¿Qué fue lo primero Que pensabas? ¿Qué hiciste? O sea Me dio como Me saqué de onda Así como que En ese momento Dije No, dije Qué mala onda Nada más fue como que ¿Qué pido? Como de No, no No como con ocho Con ocho Sí me agüité Ahí fue Nada más fue como que ¿Qué pido? O sea No esperaba esa reacción Ya nada más Me alejé un poquito Y ya entonces Los comentarios El tiktok lo subí Y en los comentarios ¿Qué? ¿Quién es Pati? ¿Qué? Ella qué canta Ni quién la conozca Y así la fregada Como siempre Obviamente todo mundo Conoce a Polina Rubio Conoce a Pate Cantú Conoce a Belinda Conoce a personas Que empezaron Desde mucho Desde muy chiquitas O desde hace muchos años Saben quiénes son Pero cuando pasa eso Una polémica Hacen ¿Qué quién es? ¿Qué hace? Como lo de Ana Paola ¿Qué tanto se cree? Sí, sí, sí Pero obviamente la conocen Pasó todo eso Que se hizo O sea La mencionaron Tanto, tanto, tanto Tanto Creo que salió en las noticias Y aclaro que Se comunicó conmigo Directamente Te mandó mensaje Sí, me mandó mensaje Por TikTok Y me dijo Oye, este Fíjate que No fueron las cosas así Hicimos video chat Y ahí está el video También en TikTok Donde está pidiendo Mis culpas Y yo pues sí Las acepté Fue un malentendido Ella me dicen Que fue un malentendido Que Que decía el día Que nos volvamos a ver Una foto accediendo Y yo Sí, no pasa nada Malentendido Y ya Pero pues ya ves que La comunidad Es O sea Que dicen que No es cierto Están mintiendo No le hagas caso TikTok es muy tóxico La gente Ellas tienen su idea O sea Ella se disculpó conmigo Y yo Se lo agradezco Y todo Y quedamos bien Fíjate que No sabía eso De que Se había comunicado Contigo No había ese video De que habló contigo Video llamada Yo solamente por Por un muchacho Que habló Sobre eso Ah está bien Un muchacho Que sacó un TikTok Criticándote Exacto De que solamente Te querías Que te querías Colgar de la fama De ella Como mucho Estás colgado Y que sabe que Que ella Te pidió Estas disculpas Sacó Un chingo de cosas Quiero también Tú que mientas O desmientas Cosas que dijo Un muchacho Sí, no, no O sea La verdad Que no fue Para nada Absolutamente Para nada Que colgarme De su fama Y ese Y el otro Nada, nada O sea Yo solo subí El video No esperaba Que se hiciera Tan viral La verdad Tampoco Te digo Se comunicó Conmigo Hablamos por Instagram Hicimos Video llamada Me dijo Una disculpa Ella explicó Que Que No me No me vio O que No, más bien Ella dijo Que Respondió El no A alguien más No a mí Yo ya no dije Nada Pero pues La gente dice No es cierto Si te correspondió A ti Se ve en el video Es que en el video Se parece que sí Pero también a lo mejor Fue como de algo Que contestó No Y tú ibas llegando En eso Todo puede pasar Todo lo puede agarrar Como quien quiera Como quiera Exacto Y pues así Así pasó Y ya Yo con ella Quedé bien Por mensaje Le dije Si no te preocupes Si te vuelvo a ver Con gusto Otra una foto Y ella me dijo Sí, claro, claro Y ya Ya lo demás Pues la La gente que dice No, pues Algo que quieras comentar Que es lo que viene Para ti En redes sociales No sé Ahí Alguien que te Que puedas Funar a A un futuro No, no, no No, pues nada Que síganme En mis redes sociales ¿Qué es lo que viene? O sea, ¿qué es lo que Piensas hacer? Como un decir yo De que, oh, pues Me gustaría hacer un podcast Ya lo empecé a hacer O sea, ¿qué es lo Como que tú quieres Que venga? ¿Qué quieras hacer? ¿Un proyecto Que quieras igual? Cualquier cosa Pues estoy aquí, güey Para apoyarte Sí, bro, gracias Este Fíjate que Ahorita en mente Tengo Quiero hacer como Contenido de fútbol Así como retos Este Uno que otro Vídeo de fútbol Pero a la vez Es que mis contenidos Son como que mezclados De fútbol Humor Y que con los artistas Entonces Fútbol Ahora que ya ves Que son varios eventos Aquí en Vegas Cada que venga La Fórmula 1 Que esto y que el otro Ve, igual seguir Cazando artistas A ver si los veo Y te compras Tu microfonito Empiezas a ver Con ellos, güey Sí, fíjate que sí Porque Estaría bueno Estaría bueno Entonces, este Ahora sí que lo que Vaya fluyendo Casi, casi que vaya Fluyendo No Mi prioridad Es ya el YouTube El YouTube casi no Tengo 5 mil Pero sí Soy amante De hacer videoblogs Que el otro Entonces ¿Quieres decirles Tus redes sociales Para que vayan y te sigan? Sí, claro Pues síganme en Instagram Aldair-Vasquez En TikTok AldairVasquez1998 Y si quieren agregarme Facebook AldairVasquez Todo, todo AldairVasquez Ahí Pero no Instagram principal Y TikTok Deberían de ir a TikTok, güey A echar un chismesazo Ahí se van a encontrar De todo De todo Si tienen curiosidad De con qué artista Con todo Hay cualquier persona Que digas Güey, me acabo de hacer fan De tal persona Vayan a su TikTok Porque él tiene Todo ahí Tiene funados a medio A medio Contenido Y no porque quiera Porque Me sale una situación Que me tratan Y por cómo se comportan Así es que pues Y fíjate que Luis Miguel viene este mes El 19 de abril Ojalá Y lo encuentre Y una foto Con Luis Miguel Pero Y pasen más cosillas Para que tengas Parte 2 aquí Sí, bueno, claro Con gusto Y ya sabes Me dices Y con mucho gusto Vengo Y pues bueno amigos Espero que les haya gustado Mucho este podcast Güey Dejen en los comentarios Lo que ustedes piensen Y lo que ustedes Pongan algo En los comentarios Opinen Aquí son libres Opinen Si sea malo Quieran De que el güey Me cayó bien Me cayó mal De que Sí vi ese video Pero yo opino esto Yo opino esta cosa Pero Vayan a ver los videos Güey Y van a saber Todo el contexto De todo lo que hablamos Son bienvenidos Cualquier comentario ¿Verdad? Así es esto De las redes sociales Así es esto De las redes sociales Y pues Nos vemos Para la próxima amigos Adiós